es muy importante para nosotros porque siempre se suman en el mercado personas nuevas técnicos nuevos empresas nuevas de instalación que muchas veces por los medios directamente no descubren la marca y esto nos permite no solamente de esas personas descubran las marcas sino que además tengan la posibilidad de tocar y ver personalmente las bondades que tenemos aquí la feria ha sido muy interesante viniendo a la feria tenía la oportunidad de interactuar con proveedores como con nuevas líneas de negocios como son las cámaras de seguridad del sistema de alarmas perimetrales que no había visto en el mercado especialmente en latinoamérica entonces me ha abierto la visión de un nuevo mercado un nuevo modelo de negocio y nuevos productos que puedo incorporar a la línea de negocios en las que yo me muevo ha sido muy buena he creado nuevas alianzas para mi empresa he mirado más accesorios en los que comercializó que no conocía llegaron unas marcas a colombia con unos buenos productos en el tema de telecomunicaciones los routers de origen y de visual excelentes para temas de internet en fincas espacios que al aire libre que necesiten mucha capacidad nuestra experiencia es muy positiva porque aquí nosotros tenemos tres tipos de clientes potenciales unos que ya nos conocen ya los que tenemos la oportunidad de mostrarles y en esa industria de la seguridad en este espacio nos reencontramos y les podemos mostrar que traemos nuevo cuáles son esas innovaciones que tenemos como ahora en este mundo de la seguridad electrónica los sistemas convergen y podemos hablar un poco más allá de la seguridad los invito a todos a que hagan parte de estas ferias tanto empresas que monten sus stands porque la circulación de gente ha sido muy grande como a personas interesadas en la seguridad porque es la oportunidad de experimentar el negocio y de poder tener nuevas ideas de poder incorporar nuevas ideas innovación tecnológica en nuestros proyectos día a día y poder trabajar juntos de la mano con nuevas empresas para crecer juntos